Cumple de Inés, apertura de la tarta 5 del 2 del 2000 Repite el día, repite el día 5, día 5 5, 5, 5, 5, 5, 5 Georgiana, asoma Asoma la cabeza, cierra los ojos Inés Vale, ahora viene la mejor parte Vale, ahora viene la mejor parte, ¿vale? Atención Qué bueno ¿Qué haces? Vale, ya Dios, por el culo No quiero imaginar ¿Estás haciendo? Sí Parece que voy a cumplir 5 horas Ya grabo todo, ¿no? Sí, sí, ok Venga, cantamos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Uuuuh Espera que te cuesta foto soplando Pero espérate que estoy grabando Vale, pues Da por finalito del medio